Hoy en este video te mostraré como funcionan los nuevos e increíbles Super Wallpapers y si apoyas dando like a este video haré otro video de como instalarlos fácil y rápido. Comencemos. Solamente para que tengas en cuenta estos Super Wallpapers los probaré en el Xiaomi Mi Note 10 para ver cómo funcionan en este dispositivo. Estamos a poco tiempo de que la nueva actualización de la capa de personalización Miui 12 salga ya oficialmente para los usuarios. Una de las principales novedades son estos nuevos Wallpapers que Xiaomi ha integrado con una increíble animación. Estos Super Wallpapers todavía están digamos en una versión beta ya que no funcionan al 100% como deberían, pero aún así dan unos muy buenos resultados. Xiaomi integrará varios de estos tipos de Wallpapers, sin embargo actualmente tenemos la opción solamente de descargar dos. Por el momento yo tengo el de Marte y el de la Tierra. En la pantalla de bloqueo tenemos a la Tierra y al momento de desbloquear el teléfono vemos esta animación en donde se acerca a un lugar de la Tierra. Por el momento solamente se puede digamos que acercar a un solo lugar, pero el concepto de estos tipos de Super Wallpapers es que se acerque a diferentes lugares dependiendo el momento en el que desbloqueemos nuestro teléfono. Una opción también muy buena que funciona al 100% en estos Super Wallpapers es cuando ponemos el teléfono en modo oscuro. El fondo también se oscurece, lo cual nos ofrece una mejor experiencia con el modo oscuro globalizado. Ya que esto hace que también el fondo se oscurezca y no nos incida tanto la luz en nuestros ojos, que es lo que queremos lograr cuando activamos los modos oscuros. Y si desactivamos el modo oscuro podemos ver como otra vez el fondo se vuelve a iluminar como en el principio. También tenemos este Super Wallpaper de Marte, que es prácticamente el mismo concepto del de la Tierra, en donde hace una animación y al momento de desbloquear el dispositivo hace un zoom in en el fondo. En este tipo de wallpaper de Marte también incluirá varios fondos para cuando nosotros desbloqueemos el teléfono se acerque a diferentes partes de Marte. Sin embargo, actualmente solo tenemos esta que estoy mostrando en pantalla. Y como es el mismo concepto del de la Tierra, si activamos el modo noche, en este Super Wallpaper en vez de oscurecerse el fondo, lo que pasa es que se tornará en vez del color rojo que caracteriza a Marte, se pondrá de un color oscuro. Y como dije, esta opción funciona al 100% actualmente a pesar de que estos Super Wallpapers que yo tengo descargados aquí apenas están en una versión beta. Y esto es todo sobre los nuevos Super Wallpapers de Xiaomi. Si quieres saber cómo descargarlos, solo déjame en los comentarios tu interés por querer instalarlos. Espero les haya gustado el video, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!